Avila Bella Vente de gracia, bellos paisajes, jardín de flores, son tus caminos, vías hermosas, son tus bellos colores, igual arco iris, y eres la gracia y tema de los pintores nuestros, eres belleza, eres tristeza, eres el tema, de todos mis amores, eres belleza, eres tristeza, eres el tema, de mis amores. Con tus cabañas y tus refugios, eres estrella. ¿Dónde las musas y los poetas sueñan en vano, pintan delirios, son tus bellos colores, igual arco iris, y eres la gracia y tema de los pintores nuestros, eres belleza, eres tristeza, eres el tema, eres belleza, eres el tema, de todos mis amores. Avila, 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 Avila. Avila, Avila. 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 Gracias por ver el video.